Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Bebé, pero qué bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta Me acaríciame, con los besos tuyos se lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Toco fuere a hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llama la rumba Deja que le lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando, seguimos tambores Ay, ay, que nadie nos pare, ay, ay, que no sepa el mundo Ay, ay, hay un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú ¡Gracias! ¡Gracias!